Menos mal que su fuerte no es la venganza, vamos para adelante, hasta donde tope. Eso es lo que tiene que hacer, ir allá a declarar y defenderse. No tengo absolutamente nada que ver. Y qué bien que se va a presentar a declarar ante el juez y que dé la cara, parece que ya está cambiando de opinión y se va a quedar, no se va a salir del país, puede ir a declarar. Y yo qué tengo que ver con el citatorio. ¿Y de quién es el citatorio? ¿De la fiscalía o del juez? ¿Qué es el Poder Judicial? ¿Qué tengo yo que ver con los jueces? Sí, que se presente, que dé la cara. El que nada debe, nada teme, pero que no me eche la culpa a mí, que no sea marrullero. Se les hace fácil, ¿no? Es decir, me persiguen, me persiguen. Nosotros no somos represores. ¿Qué onda, Quique? ¿Cómo ves esa situación? O sea, ¿a dónde se va a exiliar este señor si vive en la Atlanta? ¿Dónde? Explíqueme, por favor, Quique Legorreta, porque no entiendo. No, pues es que Ricardo Anaya anda desatado, mi estimado Ricardo. O sea, no sé por qué siento que, como bien dice el título de nuestra transmisión, quiere convertirse en un guaidó mexicano. Es realmente tristísimo. O sea, cada oposición en México, cada vez me dejan claro que no existe o que están muy despistados en lo que está pasando en el país, que no conocen la realidad del país. Y lo que está ocurriendo con Ricardo Anaya, pues es bastante tristísimo. Ahí podemos ver bastantes memes que el fin de semana se compartieron con el primer video que hizo uno el fin de semana. Y con lo que hizo hoy, pues bueno, dejan claro que Anaya está más que acabado, ¿no? Porque desafortunadamente las denuncias que están persiguiéndose en la Fiscalía General de la República, pues son denuncias que se han venido presentando durante 2018 a la fecha, no es cosa nada más del tema de Lozoya y su detención, que ha empezado y empezó a hablar desde hace un año respecto a estos dineros que entregaron a la oposición para que aprobara las reformas energéticas, sobre todo las reformas energéticas de Peña Nieto, pues es increíble que ahora se haga el digno y se haga el que no sabe nada y que busca estar ahí metido entre la ciudadanía haciéndose creer el mártir de la política en México y sobre todo de López Obrador. Me parece tristísima la forma en que ahora muchos lo están defendiendo y cómo lo están metiendo. Entonces es bastante, bastante predecible lo que está pasando con Ricardo Anaya y no queda más que seguir informándole a la audiencia la realidad de las cosas y los invitamos, nos sigan en nuestro portal, en las noticias que estamos publicando, en los artículos que estamos publicando, pues estamos dando un conteo de lo que está llevando a Ricardo Anaya a hacer estas cosas y por qué la está haciendo. Y de hoy retomamos estos videos que publicara en la mañana el presidente López Obrador de Javier Lozano y Ernesto Cordero, pues es que, Ricardo, entre ellos son los que se ponen el pie y terminan diciendo que fue AMLO, ¿no? Entonces yo no entiendo qué es lo que quieren, qué es lo que buscan y qué es lo que quieren hacer. ¿Será el mártir? Probablemente. Eso es lo que yo veo y que siento que no van a lograrlo porque pues al final se van a terminar haciéndolo de siempre, haciéndose los culpables y que nadie, nadie los recuerde. Ya a nadie le toca en el corazón, querido Kike Legorreta, con esos melodramas de Televisa, se tiran al suelo y piensan que la gente, que las mexicanas y los mexicanos los vamos a levantar y no dan ganas de acercarse y darles unas patadas ya ahí tirados porque imagínate, estaban llenándose la bocota en los medios de comunicación corporativos que Gertz Manero era un cruzado a favor de ellos, que estaba incluso enfrentando el poder dictatorial del presidente López Obrador y ahora dicen que sigue sus órdenes. Entonces caen en una flagrante contradicción, pero más allá de todo esto, estamos conociendo al auténtico Ricardo Anaya que aunque se toma su papel muy seriosote, no es más que un cómico aparatoso. En fin, suerte ahí con el cerillo que tiene ahí muchísimo material autodidáctico para dar a conocer a través de memes. Ya es un personaje habitual en esto.